Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy hablando sobre la bajada en el número de casos positivos por COVID dentro de Arcos. Va a tardar más hasta que no empecemos a inmunizarnos con el tema de la vacuna o que salga un tratamiento eficaz contra esta enfermedad. Por lo tanto, tendremos que ir conviviendo con esta maldita enfermedad durante el tiempo que tardemos o que se tarde en intentar normalizar esta situación. Pero bueno, la situación en Arcos se está mejorando muchísimo. Hemos caído a la mitad en el nivel de incidencia y tenemos que seguir así. Las medidas que se han adoptado de prórroga por parte de la Junta de Andalucía, en toda Andalucía y hasta después del puente, creo que es la idónea. Y que nos responsabilicemos todo, es lo que tenemos que reforzar para intentar seguir restando la red de contagios. Por lo tanto, el cribado que se hizo el viernes pasado ha resultado, ha arrojado un solo positivo. Pero bueno, esto tampoco quiere decir nada, esto tampoco quiere decir que nos relajemos, esto tampoco quiere decir que la solución está ya finiquitada. Todo lo contrario, tenemos que seguir en alerta, tenemos que seguir en alarma para seguir conteniendo esta terrible pandemia. El cribado son competencia de la Junta de Andalucía y ellos son los que están intentando situarse en zonas conflictivas de contagios para hacer este tipo de cribados. Tengo entendido, y lo que estoy diciendo lo sé por la prensa, que se va a disponer de un autobús itinerante para hacer más de 500 T en aquellas zonas donde la incidencia sea importante o extrema. Y es lo que se va a hacer a partir de ahora. Por lo tanto, es competencia de la Junta de Andalucía y la Junta de Andalucía decidirá dónde y cuándo se irán haciendo este tipo de cribados. Y como todos sabemos, el Comité de Expertos de la Junta de Andalucía se ha reunido para abordar varios temas. El grupo de técnicos que nos asesora en la toma de decisiones para luchar contra la pandemia. Un grupo en el que hay profesionales de salud pública, expertos en epidemia, representantes de sociedades científicas. Y además, analistas económicos que nos pueden asesorar también sobre el impacto de nuestras medidas en el ámbito de la economía. Porque, como vengo diciendo desde el primer momento, se trata de encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre la protección de la salud pública y la protección de la actividad productiva. Esta es principalmente una crisis sanitaria, pero ha derivado en una crisis económica y una crisis social, por la que muchísimas familias lo están pasando mal. Y lo están pasando mal en mucho sentido. Estamos viviendo unos momentos cruciales, tiempos muy difíciles, en los que se puede elegir entre hacer lo correcto o hacer lo fácil. Lo fácil sería no hacer nada o, por el contrario, prohibirlo todo. Elegir entre un extremo o elegir otro. En Andalucía, donde la situación, por fortuna, no ha llegado a ser tan drástica como en otras comunidades autónomas, lo correcto es intentar encontrar un equilibrio. Un equilibrio entre salvar todas las vidas posibles y salvar todos los empleos y negocios posibles. Y este Gobierno ha optado por intentar hacer lo correcto. Esa es nuestra obligación como Gobierno andaluz y la mía, como presidente de todos los andaluces. Podemos acertar o podemos equivocarnos, pero actuamos escuchando a todo el mundo, con humildad y prudencia, sabiendo que nunca nadie está en la verdad absoluta de las cosas, ni puede llevar toda la razón. Recogiendo muchas opiniones porque, como se dice en esta tierra, cuatro ojos ven más que dos. La situación sigue siendo complicada. Desde el inicio de la pandemia, 220.000 andaluces se han contagiado de coronavirus y más de 3.500 han perdido la vida. Esta semana hemos dicho adiós a 345 andaluces por esta enfermedad. Quiero enviar un cálido abrazo a sus familiares y amigos. En Andalucía tenemos, a día de hoy, 2.727 personas hospitalizadas, de las que 501 están en una unidad de cuidados intensivos. Esta gráfica está en la curva, para que todos la veamos y la podamos entender. Esta es la curva de hospitalizados desde el inicio de la pandemia. Aquí vemos claramente cómo hubo una primera hora, la de la que todos nos acordamos, la que pasamos en la primavera, que alcanzó su pico máximo a finales del mes de marzo. Y se ve una segunda oleada, que está justamente aquí, esa segunda oleada, que ha superado a la primera ampliamente, es mucho más alta, como se puede ver, y que hace unos días parece que tocó techo, justamente aquí. Porque en los últimos días la curva de ingresos en hospitales ha descendido de una manera apreciable, como también se puede observar en esta gráfica. El 30 de octubre entraron en vigor las primeras medidas adoptadas por este Gobierno, tras el nuevo estado de alarma. Y se aprecia cómo la curva se contuvo y cómo comenzó a bajar unos días después. Creo que eso es importante. Una evolución que también se ve en el dato de incidencia acumulada. La pregunta que nos hacemos todos, ¿quiere esto decir que estamos venciendo al coronavirus? Ni muchísimo menos. Al coronavirus se le vencerá cuando haya vacuna o tratamiento eficaz, y todavía no lo tenemos. Aunque cada vez somos más optimistas con la proximidad de esa vacuna. Pero este descenso de los ingresos hospitalarios y de los contagios, quiere decir que las medidas que hemos puesto en marcha están empezando a dar su fruto. Medidas que hemos pedido a los andaluces que cumplan escrupulosamente. Y he de admitir que son decisiones muy difíciles. Pero las aplicamos con el convencimiento de que, precisamente porque son difíciles, son las correctas. Podría salir hoy aquí la portavoz del comité de expertos, que es especialista en salud pública y medicina preventiva, a explicar estas medidas. Podría hacerlo el propio consejero de Salud y Familia, o el portavoz del Gobierno, o el vicepresidente de la Junta. Pero quiero ser yo, como presidente de todos los andaluces, el portavoz de las decisiones difíciles. Quiero ser yo, como representante de todos, el portavoz de lo que sé que son malas noticias para muchos ciudadanos. Un presidente tiene la obligación no solo de liderar una gestión y tomar decisiones, sino también de dar la cara ante los problemas. Entiendo y entendemos el enfado, el alejamiento, la incompresión que causan decisiones como el cierre de municipios, el toque de queda, los horarios, aforos tan restrictivos para la hostelería. Estamos haciendo lo correcto, lo mejor para todos, para el pueblo andaluz en su conjunto. El comité de expertos ha evaluado hoy el efecto de las últimas medidas adoptadas que entraron en vigor el pasado 10 de noviembre, hace justamente 12 días. Y nada me gustaría más que levantar las limitaciones a la movilidad. Pero las cifras no han mejorado todavía lo suficiente. Seguimos en una situación muy complicada, con el nivel 4 de alerta decretado prácticamente en el conjunto de la comunidad autónoma de Andalucía. El Consejo de los Expertos es muy claro. Con la situación actual, las medidas deben continuar como están. Por ello, hemos decidido prorrogar las medidas que están en vigor hasta el próximo 10 de diciembre y hacerlo con pequeñas variaciones. Las decisiones, por tanto, son las siguientes. La primera es mantener el cierre perimetral de Andalucía y de todos los municipios hasta el 10 de diciembre. Solo se podrá entrar o salir de Andalucía de cada municipio como hasta ahora, con una causa justificada. En segundo lugar, el toque de queda continuará como hasta ahora, de 10 de la noche a 7 de la mañana también hasta el 10 de diciembre. En tercer lugar, se mantienen las limitaciones de horarios comerciales y de la hostelería como hasta ahora, con una novedad que puede dar un pequeño respiro a este sector, aunque sabemos que evidentemente que no es suficiente. Los bares y restaurantes podrán abrir para que los clientes puedan recoger pedidos hasta las 21.30 horas. No para consumir allí, sino para recoger y consumir en su domicilio. Y atendiendo a las fechas que nos encontramos, se permitirá al sector de los juguetes su apertura hasta las 20 horas. El objetivo de esta ampliación es evitar en lo posible la concentración de las compras propias de esta fecha. El caso de Granada merece una atención especial por su situación epidemiológica. Soy muy consciente, muy consciente, de las enormes dificultades que pasan allí los comerciantes y hosteleros. Muchos de ellos amigos y conocidos míos, que no tienen actividad desde hace dos semanas. Claro que nos gustaría abrir, por supuesto que nos gustaría abrir. Y me lo llamaban hace tan solo cinco minutos unos teleros para pedirme que se abriera. Pero soy consciente de que entrar en una carrera precipitada por levantar las medidas sería pan para hoy y hambre para mañana. Le hemos dado mil vueltas. Hemos intentado ver qué opciones hay de abrir un poquito el grifo de la movilidad en Granada. Pero los datos, tristemente, son los que son. La provincia tiene una incidencia de 800 casos por cada 100.000 habitantes, el doble de la media de España. Solo en el distrito de Granada Sur hemos podido hacerlo. En este distrito, con 43 municipios en los que residen 150.000 personas, se levanta la prohibición total y se permitirá la apertura hasta las 18 horas, como en el resto de Andalucía. Mientras tanto, los distritos de Granada capital, su área metropolitana y Granada nordeste seguirán con las mismas restricciones que hasta ahora. Sí puedo anunciar que vamos a estudiar el plan de apoyo adicional para los sectores afectados en estos territorios de Granada, donde se ha adoptado el cierre total. Y se va a realizar también una evaluación semanal de datos, en vez de cada 14 días, semanal, por si fuera posible flexibilizar alguna de estas medidas sin tener que esperar al 10 de diciembre. Quiero destacar, una vez más, que a la vista de los datos actuales, son los expertos los que nos proponen reducir todo lo posible en la movilidad y por ello se mantiene la limitación de movimiento. Y esta mañana el alcalde de Arcos de la Frontera, Isidoro Gambín, ha visitado las obras en la red de abastecimiento de agua que se ha tenido lugar en la calle Algar. Hace semanas atrás que visitamos esta calle Algar debido al problema histórico que tenía lo que es toda la calle, debido a unas obras que se realizaron ya por el año 2013-2014 en el antiguo Profea, donde, como bien dijimos la vez anterior, se arregló lo que es toda la superficie, pero todas las redes, tanto de abastecimiento como de abastecimiento, no se tocaron. Eso ha conllevado unos problemas vecinales a las viviendas que acarrean sus quejas, que haya manifestado el ayuntamiento su malestar debido a que sus propias casas están sufriendo el no haber ejecutado las obras de la mejor manera. Ya semanas atrás estuvimos en la parte inferior de la calle, ya hoy terminado, donde se han ejecutado las obras debido a que le entraba agua a las viviendas. Como bien he comentado, hemos estado visitando la zona, hemos hablado con los vecinos y han quedado inicialmente contentos. Tenemos que ir viendo la evolución de las obras en sí y hoy estamos en esta parte superior donde se están realizando unas catas para ver el problema, de dónde puede venir el problema que tienen las viviendas en las que estamos ahora mismo ubicados. Hemos estado hablando con los vecinos, los vecinos nos manifiestan su malestar, nos manifiestan su malestar, como bien he comentado, porque tal como se hizo las obras en 2013 o 2014, no se ejecutó de la mejor manera y son ellos ahora los vecinos los que están sufriendo los daños y prejuicios. Isidoro Gambín y yo como delegado siempre hemos dicho lo mismo, estas pequeñas obras, estas pequeñas acciones son grandes soluciones para nuestros vecinos y esperemos que con los estudios que se están haciendo a través de la empresa concesionaria Qualia, con los estudios que se están viendo los técnicos, esperemos dar con la cuestión para poder arreglar el problema que tienen actualmente los vecinos. De aquí pedir un poco de paciencia a los mismos, son varios años ya los que llevan de malestar, llevan varios años manifestando su preocupación por el deterioro de las viviendas y esperemos que los estudios que están haciendo los técnicos nos digan cuáles son las acciones a llevar a cabo para afianzar las viviendas e intentar solucionar problemas que actualmente tienen. La verdad que estamos actuando en la calle Algar porque hay que actuar de manera urgente, ya que los problemas que tienen los vecinos son importantes, muy importantes las deficiencias en las estructuras de sus viviendas que tienen por no haber actuado como lo tenían que haber hecho en su momento. Es una calle con tremendos problemas en la red de abastecimiento de agua y en la red de saneamiento de agua, son unas tuberías antiquísimas y que en definitiva tienen unos problemas que están causando muchísimas molestias y por supuesto muchísimos problemas de intranquilidad a todos estos vecinos. Hemos actuado en la parte baja, pero efectivamente ahora en la parte de arriba de la calle Algar siguen los problemas, siguen las pruebas, las catas que se están realizando en estos días para determinar cuál es el problema y cuál es la solución. Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a todos los vecinos de la calle Algar que el ayuntamiento está actuando dentro de sus limitaciones, pero somos conscientes de los problemas que acarrean estas preocupaciones y la intranquilidad que tienen y es por ello que el ayuntamiento tiene que estar pendiente a todos los problemas que puedan tener los vecinos, sobre todo cuando se tratan problemas de seguridad de sus propias viviendas y estamos actuando y vamos a actuar para que se queden tranquilos. Lo que pasa es que esto necesita una intervención de mayor calado, una intervención mucho más profunda de muchísimos miles de euros y que provisionalmente estamos actuando para tranquilizarlos temporalmente y solucionar temporalmente estos problemas. Pero que, si cabe, esta actuación habrá que hacerla más profundamente durante un mayor tiempo y el presupuesto que se baraja por parte de la empresa Qualia son de casi 300.000 euros. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta para la inversión en medidas de mejora de la red de abastecimiento y saneamiento en nuestra localidad. Y, por supuesto, vamos a empezar por las zonas donde más preocupación existe y por donde mayor seguridad se falta para tranquilizar a los vecinos. Me repito, una vez más, Calle Algar, el Santiscal, Camino de las Nieves, el Portisuelo, las zonas rurales, la zona del Boi Boi, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista de tareas pendientes para el tema del abastecimiento y saneamiento del agua que, si lo digo una vez más y lo digo muy claramente, se enfade quien se enfade, si se hubiera invertido los 7 millones del canon de agua que percibió el Ayuntamiento de Arcos en el año 2012-2013 para, precisamente, invertirlo en estos menesteres, ahora mismo no tendríamos que hablar de estos problemas que tiene la población de Arcos o la frontera y que lo están padeciendo. Y nos vamos ahora hasta el municipio Bornicho para hablar sobre ayudas a los estudiantes que estén fuera. Tenemos unas becas para estudiantes que están cursando estudios superiores fuera del municipio. El Ayuntamiento de Bornos y Cotos de Bornos va a conceder unas becas para estudiantes que cursen estudios fuera del municipio, estudios superiores, como bien he dicho. Estas becas están incluidas en el segundo paquete de medidas que pone en marcha el equipo de gobierno para paliar los efectos del COVID-19. La cuantía que se va a conceder a cada alumno asciende a la cantidad de 100 euros. Estos 100 euros, pues, para cubrir gastos de alquiler, vivienda, para alquiler de vivienda, transporte, pago de matrícula. Toda la documentación, y para poder descargarla, está en la web del Ayuntamiento. O bien recogerla en el mismo registro del Ayuntamiento y de Bornos y de Cotos de Bornos, que es donde deberán presentarla en ese mismo lugar, ¿vale?, en el registro del Ayuntamiento, tanto en la oficina de Bornos como en la oficina del Cotos de Bornos. Para poder presentarla, solamente debe acompañarla de la siguiente documentación, que será la matrícula de los estudios que está cursando y fotocopía de la cartilla bancaria. El plazo de la solicitud de esta beca, pues, será desde el 23 de noviembre hasta el 11 de diciembre, en horario de 9 a 2, que son los horarios del registro. Y, pues, nada, los requisitos para poder solicitarla, solamente es, pues, recibir en Bornos o Cotos de Bornos. Está cursando estudios fuera del municipio, estudios superiores. Y está matriculado, o, como bien he dicho, en estos estudios superiores, como estudios universitarios, ciclos formativos de grado medio o grado superior, másteres o bachillerato de bellas artes. Y, si está incluido en alguno de estos que he nombrado anteriormente, pues, puede solicitar la beca y, como bien he dicho, que esté cursando estos estudios fuera del municipio. Solamente, pues, con esos requisitos, pues, podrá solicitarla. La cuantía, como bien he dicho, son de 100 euros. Y, una vez concedida, pues, se justificará, pues, con algún recibo de transporte, con el pago o el recibo de haber pagado la matrícula, o bien con algún recibo o contrato del alquiler del piso, donde lo tenga alquilado por los gastos que está manteniendo. Pues, animo a todos los que estén cursando fuera del municipio, pues, que soliciten esta beca. Creemos que este año es algo importante porque es una ayuda que le podemos ofrecer a los estudiantes y, por lo menos, para paliar un poquito la economía en este año tan complicado. Y nos vamos ahora hasta Urique para hablar con el Grupo Político de Ciudadanos. Quiero hablar, sobre todo, por la importancia que ha tenido el pasado martes, 17 de noviembre, tuvimos en Urique un pleno, un pleno extraordinario sobre el Plan General de Ordenación Urbana. El pasado mes de septiembre, el septiembre de 2019, se llevaba a cabo su aprobación inicial y ahora ya por fin tenemos la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana de Urique. Este PGO, este Plan General de Ordenación Urbana, es un instrumento fundamental, un instrumento fundamental para el futuro de Urique y se puso de manifiesto su necesidad hace más de 35 años. En Ciudadanos, la verdad es que no entendemos cómo todas estas corporaciones municipales y equipos de gobierno que durante todo este tiempo no han sacado adelante este Plan General de Ordenación Urbana cuando con la corporación municipal actual todos compartimos que es necesario. Creemos, por supuesto, en este caso, que este tipo de circunstancias se deberían dejar de lado del debate político y que estos documentos salieran adelante y eso está en el ADN de Ciudadanos y, por supuesto, en ningún momento hemos dudado de la aprobación y nuestros votos favorables de este Plan General de Ordenación Urbana que ya recogíamos en nuestro programa, en el programa de Ciudadanos, a las elecciones municipales. Este plan es un documento que hemos revisado. La verdad es que como grupo municipal nuevo fue bastante complicado revisar un documento en apenas unos meses, un documento de más de 1.500 páginas, en torno a 50 planos y posiblemente sea el documento más amplio que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, pero bueno, nuestra voluntad ha sido el voto favorable y en ningún momento hemos dudado porque durante todo este tiempo sabemos que se han perdido inversiones, inversiones de empresas del sector de la marroquinería, oportunidades de negocio en el sector turístico precisamente por la falta de suelo que tiene nuestro municipio y pensamos que este documento puede dar respuesta a la falta de suelo industrial y también otras circunstancias de nuestro municipio como problemas de movilidad que todos los ubriqueños y ubriqueñas sufrimos a diario, la falta de aparcamiento, también oportunidades de inversión en el sector turístico y por tanto reiterar nuestro compromiso con Ubrique y nuestro voto favorable en todo lo que sea positivo para Ubrique. En este sentido también pues dar la enhorabuena a todos los grupos municipales de la actual corporación que durante este tiempo hemos estado colaborando para que esto, para no poner ningún problema ni traba sobre este plan general de ordenación urbana y también felicitar al equipo redactor porque creo que es un documento bastante amplio, bastante completo y que puede dar, como digo, respuesta a las necesidades urbanísticas de nuestro municipio. Por tanto, nada más que añadir y reiterar el compromiso de Ciudadanos con Ubrique, que con los ubriqueños y que vamos a alzar y votar a favor de todo lo que consideremos necesario para nuestro municipio con independencia del color y las siglas del partido que lo proponga. Y la presidenta de la Diputación de Cádiz se ha reunido con la Universidad de Cádiz. La colaboración tan estrecha que la Diputación Provincial mantiene con la Universidad de Cádiz y que está posibilitando que vayamos avanzando en determinados sectores que nos marcamos como estratégicos desde el principio. Como sabéis, el área de transición ecológica y desarrollo urbano sostenible, que fue un área de recién creación donde incorporamos varios elementos fundamentales para la colaboración directa con los ayuntamientos de la provincia. Viene trabajando desde el 2019 en un programa importante para toda la gestión costera de la provincia de Cádiz, un programa que lo conforman en torno a 57 medidas y que persigue fundamentalmente la adaptación al cambio climático en la gestión cotidiana de los municipios de la provincia, en permitir dar herramientas para poder planificar y al mismo tiempo también dotar de otros instrumentos y de políticas públicas a todos los municipios litorales gaditanos. En ese sentido, entendimos conveniente que una de las medidas que tenía que recoger este programa tenía que basarse en identificar a las playas gaditanas, que sabéis que muchas de ellas tienen una coincidencia espacial y temporal y con uso y actividades muy diferentes y que, por tanto, obligaba a que pudiéramos analizar qué nivel de impacto tiene este tipo de situaciones de cara al futuro. En ese escenario, lo primero era conocer un plan de estudios para poder analizar cuál es la capacidad de carga que podían tener estas playas y qué mejor que, de la mano de CEIMAR, de lo que supone el trabajo conjunto que realizamos con la UCA, para poder llevar a cabo dicho estudio. ¿Qué es lo que se pretendía? Partiendo de la base de algo que ya conocemos, y es que estamos ante un recurso turístico como es el de nuestras playas de primer nivel. Creo que no hay ninguna duda que sus prácticamente 285 kilómetros de litoral ofrecen una actividad turística y económica muy importante, ya no solo en nuestra provincia, sino que abre las fronteras a que vengan a visitarnos muchísima gente de fuera de la provincia, que es un referente también desde el punto de vista ambiental, que probablemente en determinados espacios es menos conocido, pero que en el ámbito turístico sí es un espacio muy conocido y muy valorado. Los datos están ahí, incluso en prácticamente momentos de muchísima dificultad económica. Nuestras playas en este verano han vuelto a bater el récord, récord de visitantes, y por tanto obliga aún más a que este compromiso en torno a la conservación, al buen uso y la calidad turística y ambiental estén prolongadas en el tiempo y, como digo, como primer apunte en la agenda política de todos los ayuntamientos. Sabemos además que las playas son ecosistemas litorales, que no solo lo contienen aquello que entendemos como desciframos a través de la definición de playas, sino que dentro de las mismas también hay ese ecosistema natural, como son las marismas, los pinares, las desembocaduras de los ríos, que también prestan un servicio importante para el bienestar humano y, por tanto, para la propia supervivencia. Y ahí, en ese compromiso que ha significado la Diputación, éramos muy conscientes que el aprovechamiento de las playas, de las playas de estos municipios, como recurso turístico, es perfectamente compatible con la conservación de todos estos valores a lo largo del tiempo. Y ese es precisamente el mensaje que queremos trasladar hoy, que queremos un desarrollo turístico y económico del mismo a primer nivel, pero haciéndolo compatible con el aprovechamiento de las playas para poder disfrutarlo a lo largo de muchas más generaciones. Agradecer la colaboración con la Diputación Provincial de Cádiz. Como he dicho, la inauguración de estas jornadas, la distancia nuestra puede ser medida físicamente, pero afectivamente es mucho mayor. Creemos que la colaboración de dos instituciones que además son provinciales, yo creo que una de las características que nos une a la Diputación y a la Universidad es que ambas estamos desparramadas por la provincia y conocemos la realidad de la provincia. Esos cuatro campus que tiene la Universidad son ejemplos de esa dispersión provincial. Por tanto, ante la llamada de la Diputación Provincial para llevar a cabo este tipo de estudios, pues evidentemente ahí estamos. La Universidad tiene, se habla siempre que la Universidad tiene dos pilares básicos, que son la docencia y la investigación, pero hay un tercero que también cada vez es más necesario, que es la transferencia. Una Universidad Pública tiene que estar abierta a la sociedad, tiene que responder a los retos que le pone la sociedad, y ahí está la transferencia del conocimiento y ahí está precisamente esta labor, que no voy a detallar porque la Presidenta de la Diputación lo ha detallado perfectamente, este estudio que se ha realizado, pero sobre todo quiero dejar aquí claro el compromiso de la Universidad de Cádiz con la provincia, el compromiso para realizar cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de apoyo, y también darle la enhorabuena a todas las personas que han participado en este estudio, tanto desde el punto de vista de la Diputación, como desde el punto de vista de los ayuntamientos, como nuestros propios investigadores del Campo de Excelencia Internacional del Mar y de la Universidad de Cádiz, por tanto. En definitiva, pues muy contento de este estudio y esperemos que esto sea uno más de los diferentes trabajos de colaboración que hacemos entre la Diputación y la Universidad de Cádiz. Y tras esta información pasamos ahora, como bien saben, a ver el tiempo. Hola, ¿qué tal? Este martes esperamos una última jornada de tiempo estable en gran parte del país, ya que de cara al miércoles llegarán cambios. Cambios con la entrada de aire frío en capas altas de la atmósfera, aire frío que se descolgará, se formará un embolsamiento de aire frío por el oeste de la península que provocará cambios en el tiempo en los próximos días, unos cambios que os iremos contando con la actualización de esa información. En el mapa de superficie vemos el cambio con el desplazamiento, el alejamiento de las altas presiones, la retirada de las altas presiones, con la entrada de un frente atlántico que este martes ya va a dejar precipitaciones en el oeste de Galicia, últimas horas también en el oeste de Andalucía, con la formación de cara al miércoles de una borrasca que va a extender esa inestabilidad en la mitad occidental. Unas precipitaciones este martes, como vemos en el mapa, en el oeste de Galicia por la tarde, también en forma de chubascos a últimas horas en el oeste de Andalucía y de cara al miércoles precipitaciones que se van a extender en la mitad occidental, llegando a la zona centro, a Cataluña, también precipitaciones en el archipiélago canario, siendo más persistentes esas precipitaciones en el oeste de Galicia, en el sur del sistema central y también en el oeste de Andalucía. Situación para este martes de cielos poco nubosos o despejados, más nubosidad en el oeste de Galicia, con nieblas matinales en partes orientales, en zonas orientales de la meseta sur, también intervalos de nubes bajas en el sur del Mediterráneo, también en el archipiélago Balear, tiempo estable en el resto, con levante amainando en el estrecho, viento del sur en el litoral gallego, cantábrico occidental, viento del sureste en el archipiélago canario, con cálima y con cielos poco nubosos o despejados allí. Por la tarde aumentará la nubosidad en el oeste peninsular, en el tercio oeste peninsular, con precipitaciones en el oeste de Galicia, como vemos también a últimas horas en forma de chubascos, en el oeste de Andalucía, en el resto tiempo estable, en general con cielos poco nubosos o despejados. Acabamos con las temperaturas, unas temperaturas que subirán en el Cantábrico Oriental y que bajarán en la vertiente Atlántica y en los Pirineos, con máximas de 16 en Viella, de 13 en Palencia, de 11 en Madrid, de 15 en Ciudad Real, de 21 en Sevilla, de 20 en Murcia, 18 en Palma o 26 en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información, no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo de momento. Volveremos mañana con más noticias de nuestra comarca. Que pasen muy buena noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!